Es una oración en alabanza, y vamos a adorar al Señor, vamos a pedirle al Señor que su gracia jamás sea parte de nosotros. Amén. 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 Creciendo en ti, en ti yo habitaré, cerca de ti. ¡Levanta tu voz y amable! Mi voz alabará, tu dulce nombre a ti, y mi alma gozará, separte. Mi voz alabará, dile una vez más. Mi voz alabará, tu dulce nombre a ti, y mi alma gozará, separte de ti. ¡Suscríbete al canal!